Cristina, por 6-7-8 No somos marcianos, ni Kirchner ni yo. Somos miembros de una generación que creyó en ideales y en convicciones. En aquellos años soñábamos con cambiar el mundo. Ahora nos conformamos con cambiar este nuestro país, nuestra casa. Yo creo que ser del primer mundo no solamente tiene que ver con la apertura económica, creo que ser del primer mundo tiene que ver con no confundir las cosas y con tener un proyecto de país posible. Hay en la Argentina hoy un partido de la subordinación y el valor, que atraviesa a todos los partidos políticos y que consiste básicamente en que hay una subordinación intelectual, una suerte de rendición intelectual de la clase política argentina a pensar que otro país no solamente es posible, sino que además es necesario. Y te digo del partido de la subordinación y el valor, porque la subordinación intelectual la pone en la dirigencia política y el valor lo pone la gente para seguir viviendo cada vez con menos. ¿Cuántos años tenía Presidenta en esta foto? Ahí tenía exactamente 20 años. Eso es 1973. Eso es el zoológico de la ciudad de La Plata. Del lado de afuera estoy. ¿Con qué soñaba esta tiba? ¿Vos sabés que no soñábamos en esa época las cosas que por ahí sueña o soñaban otras chicas? Bueno, me voy a casar, voy a tener chicos. Nosotros no éramos Susanita. Esta es la verdad. Éramos Mafalda. Éramos las que estábamos preocupadas por esto, por el otro, y aquel que dice tal cosa y mirá lo otro. Y la injusticia, y el mundo, y cambiar todo. Y soñaba con, no con ser Presidenta, te juro, ni en mis más remotos sueños. ¿Cómo era Cristina cuando era chica? Muy traviesa. Rebelde. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esas voces no se escuchaban en el Congreso del 86? Cuando éramos los únicos que levantábamos la voz. Yo pregunto una cosa, compañeros. Nos quejamos de los dirigentes. Pero ¿y qué somos los militantes? Que por un cuento posible en el presupuesto aceptábamos por ahí cosas que no deberíamos haber aceptado. Eso es lo que yo pregunto. ¿Cuántos compañeros? Yo pregunto. ¿Cuántos compañeros? Puedo decirle de cara, como decimos nosotros, compañeros Puricelli, estén equivocados. No, éramos muy pocos. Ahora, si la gente no se hace equivocada, porque ahí tiene un montón de veces el delito. Entonces, evidentemente, compañeros, lo que yo pido es que la coherencia, y la honestidad, y capacidad que se le exige a los dirigentes, se le exige a también los militantes mismos. Para que cuando tengan que cumplir o no, aunque quieran un puesto o una nominación para diputados, no hagan igual. Por eso, compañeros, por los viejos tiempos, por respeto y coherencia a lo que cada uno hizo y dijo en el pasado, juzguemos nuestras propias actitudes como militantes, con la misma pureza y el círculo de la autofísica que juzgamos a nuestros dirigentes. Los dirigentes, compañeros, las dirigencias sociales y políticas nunca son mejores ni peores de que aquí las representan. Y aunque esto suele duro, compañeros, hay que decirlo. Yo no creo, yo no creo que sociedades en crecimiento, en desarrollo, progresistas, con buenas propuestas, den todos mal a los dirigentes. Los dirigentes no son más, ni menos que el reflejo en donde se mira la base social que los presenta, compañeros. No hay dirigencias malas y bajas o militantes todos buenos. Todo está concatenado con lo otro. Todo es un poco consecuencia de los mismos aciertos y de los mismos errores. ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste que podías ser presidenta? A mí no se me ocurría la figura de presidenta. A mí se me ocurrían figuras de líderes. O sea, a ver, el cargo institucional de presidente de la República, no. No, sí, esa cosa de trascendencia, de pasar por el mundo, no solamente respirando y comiendo, sino, qué sé yo, que el día de mañana se acuerden de vos por otras cosas. Eso sí. La amamos a Cristina, la vamos a seguir defendiendo a usted, presidenta, y le decimos, presidenta, que su pueblo está con usted. Como mujer, como mamá, como abuela, como militante, que viví los 12 mejores años de mi vida y que sabemos que ella dio lo mejor para todos nosotros. También agradecerle la dedicación, la importancia y la fuerza que le metió a Cultura. Porque nos enseñó a volver a tener memoria. Cada vez que me imagino el momento de partir se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar Uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar La diputada Cristina Kirchner, a quien damos la bienvenida esta noche. Cristina, muy buenas noches, primero. Buenas noches, confieso que nunca había entrado acompañada de música en ninguna historia. Es lindo, ¿no? Es lindo. Es diferente, es diferente, es diferente. Más adrenalina, digamos, ¿no? Quería preguntarle a la diputada ¿por qué le dicen muñeca brava? Ay, bueno. Es un lindo tango. ¿Tendrían que? Bueno, por mi carácter, tal vez, y por mi vocación a no callarme cuando pienso diferente a lo que por ahí es la mayoría. La mayoría, ojo, No, en la calle. Normalmente pienso en coincidencia con la mayoría de la calle y no con las mayorías que por ahí se forman en los recintos, que pocas veces tienen que ver, desgraciadamente, por esta crisis de representación social, con lo que tiene que ver en la calle. Yo quiero que vuelva esta idea de también de coraje y de decisión, muchas veces, porque hay mucha tensión siempre entre el poder político y el poder económico en toda democracia, y cuando vos representas partidos populares y democráticos, siempre hay tensión. No, no, no es nuevo esta tensión. Pero me parece que siempre es posible terminar decidiendo a favor de la gente. Y me parece que lo que está faltando, además de ideas, es una gran dosis de coraje y de valor. Cristina, que es una mujer con coraje, dispuesta a transformar la patria. ¿O ustedes creen que si Cristina hubiera querido quedar bien con ciertos sectores, no lo hubiera hecho como lo hicieron tantos dirigentes, dándose un abrazo en la oscuridad? Y Cristina dijo, no, no vine a dejar las convicciones en mi casa, las voy a llevar hasta el final, vine a luchar por una patria justa, vine a luchar por la equidad, por la inclusión social, que se consolide el nuevo modelo. Siempre digo que lo nacional y lo popular no tiene por qué estar peleado con lo racional. Es como que... También lo nacional y popular tiene que ser racional. Absolutamente, absolutamente. Absolutamente, porque... Y viceversa. Sí, pero viste que muchas veces la deformación de lo uno y de lo otro termina en propuestas mágicas, en propuestas que poco tienen que ver y que no es más que desprestigiar precisamente la posibilidad de construir una nación con el pueblo adentro. Que eso es en definitiva ser nacional y popular, poder construir un país con la gente adentro. En la vida lo que hay que hacer antes que oficialista o opositor sabe que es ser coherente. ¿Saben qué? Crecimos, pero con la gente adentro, porque solamente sirve crecer en economía cuando se crece con la gente adentro. ¿Cómo cree que la va a recordar la historia? Ah, no sé. No sé, no sé. No soy tan pretenciosa ni tan vanidosa como para decir cómo me va a recordar. Me parece que me va a recordar como por lo pronto la primera mujer electa presidenta de los argentinos. Eso seguro. Y si me decís cómo me gustaría que me recordaran, como una mujer que luchó mucho por la igualdad. Pero por la igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Eso sí me gustaría. Cada vez que tengo frío por las noches sin dormir como siempre en tu cabeza hay palabras para mí que me guían cuando sueño que no me dejan mentir que lo malo fue tan bueno que podría repetir. Uh, una vez más volver a elegirme y hacerme brillar. Yo, Cristina Fernández de Kirchner juro por Dios por la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidenta de la nación. Sé que están haciendo una nueva etapa y un nuevo tiempo. Y esa nueva etapa y un nuevo tiempo la está liderando una mujer y eso es muy bueno para el país. Muy bueno, realmente. Gracias. Me siento orgulloso de la compañera que tengo y de la presidenta que tienen los argentinos. La compañera Coraje. Sí, se me caen lágrimas. No solo porque la amo sino porque la admiro y porque está mostrando que la mujer argentina está decidida a construir una patria diferente. Si así no lo hiciera que Dios la patria y Él me lo demanden. ¡Aplausos! 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 Gracias, Cristina, para siempre. Gracias. Aguante, Cristina, y te esperamos. Porque la amamos, porque nuestros hijos, porque nuestros abuelos la necesitan. Y que Dios le dé lo mejor de la vida de lo que ella nos dio a nosotros. Un nuevo modelo de país con un modelo de gestión que ya no solamente es un problema de deterioro dentro de mi partido sino de la política en general y que abarca a todo el espectro político, oficialismo y oposición, donde la dirigencia termina diciendo lo que la gente quiere escuchar y no lo que realmente piensa. O sea, la política casi con lógica de mercado averiguo qué es lo que más le gusta a la gente y esto es lo que repito. Esto, por supuesto, después crea graves problemas a la hora de gestión de gobierno porque normalmente por más que vos quieras determinadas cosas a que todos nos gustaría, los límites de la realidad, la propia gestión de gobierno imponen otros ritmos y tal vez otras políticas. Gracias. Eternamente agradecido. Gracias. De corazón la voy a estar esperando. Saben que yo no les miento porque saben que les digo la verdad que podré ser algunas veces no sé si brutal, no sé si soberbia, no sé si tal vez demasiado pagada de mí misma, pero lo que nunca le voy a hacer a ningún argentino es hacer algo que le haga daño a cualquier compatriota. Eso quiero que lo tengan claro. Gracias. Gracias por todo. Te amo. Para siempre. Y nos dejás tanto que no te imaginás. Gracias, Cristina. Te queremos muchísimo por todos estos años de dignidad, de trabajo. Gracias por todo el esfuerzo. Gracias por todo lo que nos diste. Te quiero mucho, Cris. Una vez más volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Ignorar lo que nos pasa. ¿Cómo no pensar en vos cuando estoy lejos de casa? Y que me digan si no vale la pena arriesgar todo el silencio del mar. Por tus abrazos, mi amor. Esto no fue magia. Cada vez que me imagino el momento de partir se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos y me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir.